que hablábamos antes, que es la actitud evasiva. Hombre y Mujer Nuevos es el nombre del foro conversatorio que el psicólogo Sergio Landini de la Escuela Arjimiro Gabaldón ofrece a estudiantes, profesores y población en general en la Casa de los Trabajadores Carlos Marx durante los días 8 y 9 de julio de 2014. Si no, individuos disociados, porque después de que te evaden con la diversión viene después el noticiero capitalista y sobre tus traumas te empieza a pegar. Bueno, ahí estuvimos desarrollando un conversatorio acerca de un tema que es bastante poco tocado dentro de la teoría revolucionaria como es el tema del hombre nuevo y la mujer nueva. En el cual se está hablando sobre lo que es la esencia del ser humano en relación a lo político y a lo emocional. Tema central por otro lado porque los que hacen las revoluciones, los que hacen los procesos populares son los hombres y las mujeres y nos parece fundamental por lo tanto empezar a tener una plantada teórica cerca de este tema que nos permita profundizar en un montón de herramientas que tienen que ver con la educación socialista, con la difusión de los valores socialistas. Algo que el comandante Hugo Chávez fue uno de los temas centrales de su preocupación y dedicó toda su vida a esto. Miles de seres humanos vivimos oprimidos por un sistema económico mundial que produce desgracias y caos. Es pertinente iniciar desde edad temprana un proceso de alfabetización emocional para afrontar individual y colectivamente el miedo, la rabia, el dolor, la tristeza, la vergüenza y la culpa que produce vivir bajo lógicas planificadas y pensadas por pocos que ambicionan el poder mundial. A nosotros nos enseñaron, a mí por ejemplo me enseñaron en el colegio secundario ecuaciones de quinto grado en matemáticas que no utilicé absolutamente nunca. Y cuánto me hubiera servido, digo, no estoy en contra de las matemáticas, por supuesto hay que enseñar matemáticas y mucho, cuánto nos hubiera servido, por ejemplo, que nos enseñen qué hacer con una fobia, cómo poder llorar un duelo, qué poder hacer con una vergüenza, qué poder hacer con una timidez, que nos hubieran dado herramientas para eso, cómo hubieran mejorado nuestros rendimientos académicos. Imaginate si pudiéramos desarrollarlo a escala global, qué mejor humanidad podríamos tener de aquí a unos años. Tenemos que integrar lo más avanzado del pensamiento, ¿no? El Che nos dejó un legado muy importante como es empezar a plantearse la necesidad de que el acontecer social y sobre todo la producción social empiece a incorporar los valores morales como motivación precisamente para el desarrollo de la actividad dentro del socialismo.